¿Te imaginas que los zombies hagan más jóvenes a las personas? Dale like a este video si no te gustaría encontrarte con un zombie Y recuerda suscribirte con la campanita activada Y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo Siéntate, relájate y ponte cómodo Porque hoy te voy a contar Zombie on Cell La película comienza contándonos que un laboratorio Usó un medicamento para hacer pruebas biológicas en humanos Solo que con el tiempo empezaron a tener efectos secundarios Convirtiendo a esas personas en zombies ¡Vamos a morir todos! Cuando un zombie que escapó llega a la ciudad Unos pequeños lo molestan lanzándole piedras Haciendo que el compi los empiece a perseguir ¡Compan, no los veo! Pero en el camino se encuentra con un perrito Y cuando el zombie lo quiere asustar El perrito le dice ¡Tengo miedo! Y dos segundos después ¿A dónde vas, cobarde? Un señor llamado Manduka aprovecha que sus amigos están distraídos Para hacer trampa en el juego Pero como un compi lo alcanza a ver Él disimula diciendo que tiene que ir al baño A eso se le llama estrategia Solo que al entrar Toma una super arma porque escucha ruidos Y al abrir la puerta del baño Se le sale un puendo del susto al ver al zombie Estaba haciendo caca Así que le empieza a dar putazos en la pelona ¿Quieres que me ponga rudo? Pero en eso ¡Piki! El zombie lo muerde haciendo que el compi grite Y cuando sus amigos van a ver qué pasó Él les dice que alguien lo mordió Perdón La emoción del momento Me dejo llevar Ahora conocemos a nuestros protagonistas Egul Mingul y Jun Los hermanos de Egul Manduk El papá de los chicos Namju La esposa de Jun Y Songbi El zombie Mientras Egul va en camino a su casa Ella se asusta al ver que un zombie se le está acercando Pero cuando está por morderla ¡Piki! Putazo en las canicas Así que el zombie dice Solo que al ver que un perrito va hacia ellos Ambos le meten turbo para no valer madres Dejen de correr Al llegar a la ciudad Mingul ve que su hermana está corriendo porque un zombie la está persiguiendo Así que él también corre más rápido que Flash ¡Corran por sus vidas! Pero en eso Egul se cae Y cuando está por valer queso ¡Piki! ¡Ay que putazo! Jun le dice a sus hermanos que se siente culpable por haberlo matado Pero Egul le dice que no lo mató Pues el compi se está levantando ¡Gracias Espíritus del cielo! Así que Jun se disculpa diciéndole que fue un accidente Pero al escuchar al perrito ladrar El zombie sale más rápido que un pedo ¡Puedes huir pero no esconderte! En la gasolinera Los chicos se preocupan al ver que su papá tiene un putazo en la cabeza Pero el paramédico les dice que no se preocupen Pues solo fue una mordida de un perro A lo que Manduk les dice que en realidad fue un chico quien lo mordió Y que cuando lo vea Él le morderá la pelona también ¡Tranquilo hombre! ¡Tranquilo hombre! ¡Por favor! ¡Tranquilo! Al caer la noche Egul y Manduk van al cobertizo porque escuchan ruidos Y al ver a alguien en la oscuridad Ellos encienden la luz No me dejan comer Pero cuando el zombie voltea Manduk toma la pala para darle putazos por el mordisco que le dio Y como Egul va a avisarle a sus hermanos Jun va al cobertizo a lanzarle una patada voladora al zombie Dejándolo como brocheta ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! Solo que dos segundos después Ellos salen más rápido que un pedo al ver que sigue con vida Así que el zombie dice ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero! ¡Me multiplico! Como ellos se enteran que él fue quien mordió a Manduk Mingun les dice que ya sabe lo que está pasando Y al ponerles una película de zombies Ellos se alejan de Manduk Y le dan un sartenazo para encerrarlo en su casa rodante ¡Bien hecho! Al día siguiente Mingun les enseña que hizo una guía de supervivencia contra zombies Y les dice que cuando el virus se propaga por todo el cuerpo La persona buscará cerebros para comer Ya que tendrá mucha hambre Esta información vale millones Mientras Mingun les dice que deben matar a su papá Manduk logra escaparse de la casa rodante Pero al ir con los demás Mingun le da un putazo que lo manda a dormir ¡Bien hecho! Al ir al cobertizo Egul descubre que al zombie le gusta el repollo Por lo que va a su casa para llevarle más Y al regresar Ella le pregunta que cuál es su nombre No entendí Pero como el compi no puede hablar Ella le dice que ahora se llamará Songbi ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Pero en eso Namjoo le dice que lo deja a solas con él Ya que le quitará los dientes a Songbi para que no muerda ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Como los amigos de Manduk le dicen que ahora se ve más joven Él va a agradecerle a Songbi por haberlo mordido Y en eso llega uno de sus compis a decirle que si él lo ayuda a verse más joven Le pagará un boleto a Hawái Y como siempre ha sido su sueño ir Manduk acepta Por cierto Si te gustaría que haga más resúmenes de este estilo de películas con monstruos épicos Deja un comentario diciendo que si quieres Y dale like a este video Y suscríbete con la campanita activada Ahora sí, continuemos Cuando Manduk está empacando Sus amigos llegan a decirle que le van a pagar si les dice cuál es el secreto para la juventud Así que Manduk va a explicarles lo que está pasando a sus hijos Y les dice que pueden hacer que Songbi muerda a los demás para ganar dinero ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Al ver que Songbi no come su repollo Eggu le pone salsa de tomate para que pruebe algo diferente Solo que al querer morder el repollo No puedo ¿Qué desgracia es esta? Como ve que no puede Eggu le mira a la boca Y al ver que le faltan los dientes Ella va a decirle a su familia que alguien le quitó los dientes Pero Manduk le dice que no se preocupe por eso Pues tiene una idea A ver Y dos segundos después Vemos que usará los dientes falsos de su amigo para ponérselos a Songbi Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Más tarde Manduk le dice a sus amigos que Songbi los morderá para hacerlos más jóvenes Pero cuando un compi pone su brazo Songbi no quiere morderlo ya que no es Red Chicken Es una respuesta válida la verdad Por lo que Nanju le pone salsa de tomate Y piqui Delicioso Mientras los amigos de Manduk celebran que ahora son más jóvenes Namju le dice a los chicos que Manduk se llevó todo el dinero que ganaron Así que Mingul aprovecha que ellos están distraídos para tratar de llevarse a Songbi Desgraciado Pero como Nanju se da cuenta Ella le dice Te están ganando una patada en las pompas Cuando los amigos de Manduk le dicen a los demás que Songbi los mordió para volverse más jóvenes Todos toman sus armas Y van a la casa de los chicos Esto se va a poner feo Y mientras tanto Egil lleva a Songbi al paraíso del repollo Mi precioso Como los chicos se caen Jun le da otra patada voladora a Songbi Porque creyó que iba a morder a Egil Así que Songbi le dice Deja que me reponga y vas a ver Solo que en eso ellos ven que unos compis están yendo hacia su casa Por lo que van a toda madre a avisarle a los demás para que se escondan Pero uno de los amigos de Manduk les pregunta que por qué se esconden Pues solo les trajo más clientes Así que los chicos se emocionan Y dejan que Songbi empiece a repartir mordidotas Después de unos días Ellos le regalan a Songbi la casa rodante Unos dientes nuevos y un cambio de look Ya que sus mordidas son un éxito Los chicos usan el dinero para poder reabrir la gasolinera Y al hacerlo Se toman una foto familiar para inaugurarla Egil escucha que Mingul se quiere llevar a Songbi para que experimenten con él Por lo que ella lo ayuda a escapar Pero como Songbi no quiere dejarla Egil le lanza una piedra para que no vaya con ella Cuando Mingul va a buscar a Songbi a su casa Al compi casi le da un infarto al ver que no está Así que sale a toda madre a buscarlo Y después de 700 años Lo encuentra en el mismo lugar en donde lo dejó Egil Es mi día de suerte Mientras Mingul lleva a Songbi a la estación de autobuses Porque quiere llevarlo a Seúl Vemos que todos los que se dejaron morder Se están convirtiendo en Zombies Y ahora sí Que comienza el desmadre Al escuchar a un Zombie Egil regaña a Songbi por haber regresado Pero al ver se le sale un pedo del susto porque no es él Así que ella sale a toda madre a decirle a Jun Y como Nanju ve que el Zombie se está acercando hacia ellos Un policía llega a querer detenerlos porque piensa que mataron al compi Pero en eso el Zombie se levanta Por lo que el policía le pide que se quede atrás de él Al ver que muchos Zombies están llegando Los chicos se meten a su casa En donde usan la guía de supervivencia porque van a prepararse para los putazos Empieza a llegar la artillería pesada Mientras Mingul está escondido Su teléfono empieza a sonar porque Jun le está marcando Por lo que lanza el celular Haciendo que los Zombies se distraigan Y aprovecha para escapar en un auto e ir por sus hermanos Tienes tienen que salir por la ventana Ya que los Zombies están tirando la barrera que pusieron Cuando los chicos se meten al cobertizo Mingul llega al rescate lanzándole fuegos artificiales a los Zombies Pero Jun le grita que se detenga Ya que está en una gasolinera Como el compi entra en pánico Accidentalmente enciende los otros fuegos artificiales Por lo que sale a toda madre del auto Y cuando los Zombies se acercan Otros fuegos artificiales salen volando Haciendo que más Zombies vayan hacia ellos Ya que la luz los atrae Mira, es Navidad Comenta tu careas en esta situación Al ver que Nanju está por tener a su hijo Mingul le dice a Jun que tiene que salir Para anclar la casa rodante a la grúa La muerte está ahí, yo la estoy viendo Pero para que los Zombies no los hagan papilla Se ponen la ropa de Zombie para que los confundan Y así huelan a él Que buen disfraz Solo que al llegar a la grúa Los chicos encienden las luces porque no encuentran las llaves Haciendo que los Zombies vayan hacia ellos No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte Así que Gul sale al rescate cortándole la mano a un Zombies Pero cuando está a punto de valer madres Zombie la protege usando su olor para que no la encuentren Y en eso un Zombies se pone en modo DJ Mientras los Zombies están bailando Jun va a la casa por las llaves de la grúa Pero en el camino escuchan que el bebé ya nació Y como los Zombies van hacia el cobertizo Jun se pone en modo Hulk Y que se vengan los putazos Al lanzarle las llaves a Mingul Jun le dice que cuide a su esposa y a su hijo por él Y Vicky Cuando Mingul enciende la grúa para jalar la casa rodante Los Zombies hacen que rompa un tanque de gasolina Mientras Ego le pide a Zombie que vaya con ellos Él se queda a cuidar que nadie se suba a la casa rodante Y antes de meterle el turbo Jun le dice a Mingul que si no fuera por la protección que llevaba Hubiera muerto Cuando ellos se van Zombie logra decirle el nombre de Ego Haciendo que los Zombies lo hagan papilla porque ya no es un Zombies Solo que antes de morir Vicky Se fueron a bailar con Annabelle y Chucky En el camino Los chicos se asustan al ver que Jun se convirtió en Zombies Y cuando llega su papá al viaje que hizo a Hawaii Escuchan por la radio que el virus Zombies se puede curar Si usan el ADN de una persona inmune Así que 6 meses después Manduk se encarga de morder los brazos de los Zombies Ya que él es inmune al virus Y vemos que Zombies se salvó porque cuando fue la explosión Todos los Zombies lo cubrieron Solo que ahora ya no es un Zombies Y así es como finaliza esta película Espero te haya gustado el video Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este Comenta que te pareció esta película y que otras películas te gustaría que resumiera Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram Y de compartir este video Gracias por ver y te espero en el próximo video